Ven aquí chica, ven aquí chica, vamos chica, vamos chica, levanta, levanta que te vean, ¡Vamos, chica, levanta! ¡Chica, levanta! ¡Vamos, chica! ¡Ven aquí, chica! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, chica! ¡Toma, mira! ¡Toma, chica, toma, chica! ¡Toma, chica! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chica! Dicho que no quiere levantarse. Ya voy a tenerlo de hacer daño. ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Ven aquí, ven! ¡Vamos, guapa! ¡Que nos vamos, Nasi! ¡Que nos vamos! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí, mira! ¡Ven aquí, toma! ¡Toma!